La revolución es una aceleración de procesos, rumbo a una sociedad de iguales donde no haya excluidos. Iremos abriendo el camino hacia el sueño de una América Latina unida, otra imposible. Y bueno, como todo joven estamos conmocionados por la situación actual de nuestro país, porque no solamente se murió un líder de Venezuela, sino de Latinoamérica, que representa lo que es el reimpulso de nuestra sociedad, de nuestra juventud, de esta lucha que viene más de 500 años y es hora de reivindicar como jóvenes revolucionarios esta lucha a partir de este momento, ahora más que nunca, Chávez, por ahora y para siempre, y rescatar y reivindicar lo que es el ideal bolivariano y revolucionario, para seguir construyendo esta patria y lo que es el socialismo de este siglo que quedará marcado para siempre en nuestra historia de Venezuela. La revolución es una aceleración de procesos, rumbo a una sociedad de iguales donde no haya excluidos. Iremos abriendo el camino hacia el sueño de una América Latina unida, otra imposible.